Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Se equivocó mi madre? ¿Qué onda usted? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡No, avisaron a todos para llegar allá! ¡No, porque ya está bien! ¿Qué es el señor? Sí, todos quedaron ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Dónde pusieron el carro? ¿Dónde? El carro, ahí está la letra Sí Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Susac! ¡Gracias! ¡Aquíra! ¡Hola! ¡Los venimos llegando! Tu sobrino se quedó en mi carro, me mareó el carro.